¿Qué es la estrategia de la enfermedad de Chagas? Porque hoy sabemos que el diagnóstico de las personas infectadas y el tratamiento adecuado de ellas nos permite curar la infección, evitar la progresión de la enfermedad y en todo caso también dar la mejor calidad de vida posible a aquellas personas que han desarrollado enfermedad y lamentablemente no tuvimos la capacidad de evitar que esto ocurra. Los más recientes avances en términos de ofrecer mejor calidad de atención a las personas ciertamente aún son insuficientes si uno los ve a nivel de todos los países afectados. Todavía restan regiones en Latinoamérica donde las acciones para prevenir la ocurrencia de transmisión vectorial deben ser eficientemente implementadas. Evidentemente allí son los gobiernos y los programas de control los que deben ser eficientes en implementar. La deuda más importante pero que afortunadamente en los últimos años está comenzando a saldarse es comenzar a organizar adecuadamente a los sistemas de salud para que todas las personas afectadas tengan una adecuada atención. El abordaje de la atención de enfermedades desatendidas condiciona y obliga a que las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales estén conectadas, articuladas y atendiendo de forma adecuada la búsqueda de soluciones. Aparecen organizaciones tal como la de NDI y otras que comienzan en la generación del conocimiento a ofrecer nuevas herramientas que ciertamente son de extrema utilidad para que de forma articulada estas puedan ser transferidas a los programas de control y a los sistemas de salud que son en última instancia quienes los tienen que implementar para que estos sean efectivamente aplicados y puedan tener el impacto deseado en nuestras comunidades. Gracias por ver el video.